No pierdas el juego. La regla básica indica que todas las palabras tendrán una B si antes hay una M. ¡Correcto! No pierdas el juego. Campaña estatal a favor de la ortografía. Radiotelevisión de Veracruz y Gobierno del Estado. ¡No pierdas el juego! Cuando la letra R tiene sonido fuerte, se coloca una sola al inicio de la palabra y después de las consonantes L, N o S. El uso de la doble R solo se aplica en el interior de una palabra y en medio de dos vocales. ¡Correcto! No pierdas el juego. Campaña estatal a favor de la ortografía. Radiotelevisión de Veracruz y Gobierno del Estado. ¡No pierdas el juego! Al componer palabras derivadas de otras que comienzan con H, éstas llevarán, por fuerza, una H en su interior. A esta regla se le conoce como H intermedio. ¡Correcto! No pierdas el juego. Campaña estatal a favor de la ortografía. Radiotelevisión de Veracruz y Gobierno del Estado. Ya vamos llegando a Péjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. No pierdas el juego. La regla básica indica que todas las palabras cuya fuerza se encuentre en la antepenúltima sílaba, es decir, las esdrújulas, llevan siempre acento prosódico, gráfico o tilde. Ya vamos llegando a Péjamo. ¡Correcto! No pierdas el juego. Campaña estatal a favor de la ortografía. Radiotelevisión de Veracruz y Gobierno del Estado. ¡Ándale, cúrrele! ¡Apúrate! ¡Te voy a ganar, apúrate! ¡Te gano! ¡Terminé! No pierdas el juego. La regla básica indica que llevarán X las palabras que comiencen en EX, EXTRA, EXPL, EXPR, salvo algunas excepciones. ¡Correcto! No pierdas el juego. Campaña estatal a favor de la ortografía. Radiotelevisión de Veracruz y Gobierno del Estado. ¡Terminé! ¡No pierdas el juego! La letra Y griega puede tener dos sonidos distintos, como I al final de alguna palabra o como Y en el plural de esto. ¡Correcto! No pierdas el juego. Campaña estatal a favor de la ortografía. Radiotelevisión de Veracruz y Gobierno del Estado. Así es de que no puede vender ni lo que le corresponde. ¡Gracias! ¡Gracio!